Cuando yo empecé, yo pedía a los albañiles para trabajar. Había mucho en ese tiempo machismo. No se trabajaba con mujeres. Decían, no, no trabajamos con mujeres. Me llamaron del Ministerio de la Mujer y fui nombrada una de las 25 mujeres del año. Es muy importante, no porque sobresales ante otros, sino que te sientes tú, que sobresales, que eres mejor. No es difícil, sino es ganas de uno, atreverse, mejor dicho, atreverse. Fueron varios profesores que nos enseñaron en CENCICO, que fue lo que es gasfitería, electricidad. Me abrió varias puertas. Era algo que yo lo hacía y nadie sabía que yo hacía. Me ayudó bastante sentirme realizada, como se dice, ¿no? Eso le digo a mis hijos. Si ustedes saben algo, traten de estudiarlo, porque aparte de eso tienen un documento que lo saca adelante. Me hicieron una entrevista acá y me hicieron una entrevista a mi casa y mi mayor orgullo es ver la alegría de mi madre, que su hija al menos algo ha aprendido, ¿no? Y ya se ha visto en la televisión. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero.